Bueno gente, les voy a dar un tip para cuando hagan bíceps cuando hagan bíceps no tienen que hacer muy pesado, porque si hacen muy pesado van a hacer cualquier cosa, agar un peso donde puedan con todo el minimúsculo estar estricto ahí, flexionar el codo sentir bien el bíceps y bajar, no importa si pueden hacer 20 repeticiones, la idea es sentir el bíceps esto posta, lo estoy implementando en mis entrenamientos y cambio una locura, yo antes tiraba no sé con la de 22 pero hacía así, ahora estoy con la de 18 y siento el bíceps mucho ahí con la de 22 ahí, flexionan, lo estiran y lo vuelven ahí a neutro supino, contraen, estiran, neutro bien despacito yo soy rambito no 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 Ahora vamos a la mejora